Y bueno, ¿quién va a entrar? Es Jaime de Altaus. Jaime de Altaus va a formar parte del comité editorial. ¿Qué pasó con Jaime de Altaus? Clara Elvira Ospina lo despidió a propósito del reportaje famoso este de la DEA que se emitió y se hizo con sus colegas colombianos en Univisión y llevó solamente al jefe de la unidad de investigación, Carlos Castro, en ese momento para elaborar un reportaje que a nosotros nos lo comunicaron el mismo día de la emisión. Y era una trampa. ¿Por qué? Porque ese día, en la noche, iba a salir también en Univisión el reportaje en el que Jesús Vázquez decía que él había tenido una conversación con Joaquín Ramírez en la que él le decía que había lavado 15 millones de dólares de Keiko Fujimori. Entonces, eso iba a salir en la noche. ¿La trampa qué era? Que si nosotros omitíamos esa información, iba a quedar como que estábamos protegiendo a Keiko Fujimori. Entonces, bueno, ya se decidió emitir el reportaje. Confiábamos en Clara Elvira Ospina y finalmente hubo una crisis muy grande de credibilidad respecto de esto que hasta hoy todavía se lo reclaman al canal. Y hubo una reunión en el comité ahí con José Antonio Miroquezada que era el presidente, el director y todos los conductores. Entonces, Jaime Daltado se había llevado en su iPad una serie de cosas que le iba a decir a Clara Elvira Ospina y una, bueno, uno de los, de las personas que estaba cerca, Jaime Daltado, no voy a revelar su nombre, se ganó con lo que había escrito y me contó, oye, iba a decir una serie de barbaridades respecto de Clara Elvira Ospina. Pero se guardó. Porque finalmente, bueno, se defendió el reportaje, en fin, apechugamos todos, ya salió y qué vamos a hacer. Y finalmente Jaime Daltado esto lo transmite a través de otros medios, le escribe correos a los directivos y Clara Elvira Ospina se entera. Entonces le corta la cabeza y ubica ahí, a las nueve, a su engreída, a Mávila Huertas, a alguien que se iba a alinear, ¿no?, a todas sus necesidades. Y la fue formando, además, para luego socavar, ¿no?, el espacio de Sol Carreño y meterla en cuarto poder. Al final volamos los dos y Mávila se quedó con todo el espacio editorial. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Y ahora qué van a hacer? En fin.